Hoy tenemos la grata presencia de César Antezana, conocido como Flavia Lima, poeta, profesor de ciencias sociales, literatura, masculinidades y teología. Forma parte de la colectiva Transcultura Alma Troste y es coorganizador del Festival Sudaca de Poesía Marica. Bienvenido César. Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí León. ¿Quién es César Antezana y quién es Flavia Lima? Iniciemos por ahí. Es un comienzo complicado, pero pues por ahí empezaremos. Como acabas de decir, hay muchas cosas a las que me dedico, algunas de ellas con más visibilidad que otras. Yo tengo la intuición más o menos de que todas, todos nosotros, nosotras, nosotres, tenemos muchas facetas en nuestra vida, ¿cierto? Algunas a las que les damos más relevancia o más tiempo, digamos. Sin embargo, que muchas de ellas no necesariamente tienen que estar excesivamente coordinadas las unas con las otras. ¿A qué me refiero? Que hay cosas que a veces las tenemos más guardadas, ¿no? Hay otras de las que nos sentimos más orgullosos que de otros aspectos. Entonces, Flavia Lima es uno de esos aspectos míos, ¿no? Que he tenido la suerte, el privilegio de poder manifestar de forma pública, ¿no? Entonces, en algún momento, bueno, pensábamos, ¿no? Pensábamos en nuestra colectiva, qué sé yo, que Flavia Lima era como un alter ego, ¿no? Una posibilidad otra, digamos, de desdoblarse, ¿no? Pero en realidad Flavia Lima soy yo, ¿no? Y César Antezana también soy yo, ¿no? Y el que hace clases y el que escribe o el que está contigo charlando ahora, pues nomás soy yo, ¿no? Pero ese yo no es único, ¿no? Sino tiene muchas facetas, muchas vertientes de las de dónde beber y también formas diferentes de manifestarse. Entonces, podríamos decir, César, que tú al mismo tiempo, porque sabemos que eres un hombre heterosexual, pero la parte en la que tú ya realizas la literatura, que es un arte de escribir, ¿tú podrías decirnos que tú te proyectas en la literatura como una mujer? Sí, pero es más complejo, León, y me gusta cómo estás planteando la pregunta. Creo que declararse o heterosexual u homosexual, ¿no? Son reducciones, ¿no? Son como corsés, y me gustan los corsés, por supuesto, pues solo es una metáfora. Creo que son como constricciones a la posibilidad de ser múltiple, ¿no? Me parece, por ejemplo, que estas como etiquetas, ¿no? De, sobre todo a nivel sexual, pero imaginen cualquier otro campo, lo que hacen es ser prohibitivas en algún momento de la posibilidad de ser o sentir, ya sea placer o disfrute o goce, o posibilidades de, qué sé yo, de expandir las cosas que uno podría hacer, ¿no? Entonces, definitivamente no me declararía para nada heterosexual, ¿no? Pues tampoco homosexual, ¿no? Pues como te digo, me parece que son constricciones. Y tal vez ha sido un descubrimiento el que has tenido cuando has empezado a realizar una obra literaria, tu primera obra literaria, tu primera poesía, ahí es cuando has descubierto tal vez esa parte femenina que no lo habías descubierto antes. Creo. ¿Te consideras feminista? ¿Esto ha llegado tal vez a influir tu obra? Creo que sí, creo que has descrito un camino, ¿no? Solo que a la inversa, porque en el fondo todo este descubrimiento, creo, ¿no? A ver, ¿qué dices vos, Leonie? Creo que en el fondo la posibilidad de descubrirse, digamos, ¿no? De ver de qué va uno o de qué va una, tiene que ser un diálogo colectivo, ¿no? Entonces ahí la colectiva del alma troste, de la que formo parte ahora, que en algún momento tuvo 13, 14 personas y ahora, bueno, somos un grupo un poco más reducido. Creo que ahí, en esa sintonía, es que hemos podido redescubrir todos y todas quiénes realmente podemos estar jugando a ser, ¿no? Entonces en el espacio del alma troste, que era como un espacio así extravagante, under, digamos, ¿no? De evidentes tintes libertarios, es donde he podido generar algún tipo de práctica de, por ejemplo, de travestir, ¿no? Porque era un espacio seguro, ¿sí? Entonces éramos como una gran familia extendida, ¿no? Con monstruos de por medio, ¿no? Entonces ahí pudimos, digamos, generar, hacer, a jugar como a hacer otra cosa, ¿no? Entonces esta pulsión que yo intuyo, recuerdo tener desde muy, muy pequeño, desde muy pequeña, es la que ha podido, digamos, manifestarse en algún momento en ese espacio, ¿no? Entonces a partir de esa, digamos, de esa experimentación en la praxis, ¿no? En el intercambio, en el roce con otros cuerpos en la fiesta, es que en algún momento escribo Masochistics, ¿no? Que es el texto que tiene mayor, digamos, experimentación con este, como dices, esta enunciación en femenino. Y justamente lo tenemos aquí, quiero mostrarlo en cámaras. Miren, por favor, esta portada. Ahora, háblanos un poco de la portada, ¿en qué te has inspirado? Es un, es un arte literalmente lo que estamos viendo. Ah, es, pues, hermosa esa portada, lo he hecho el compañero Pantoja. Él, le hemos pedido, porque estamos viendo, ¿no? Claro, es el libro que, que tiene esto de Yolanda Bedregal, ¿no? El 17. Y decimos, ¿a quién podemos preguntarle, no? Y está ahí, es un, es un tallado en madera, ¿ya? Enorme. Aparte, Premio Nacional de Poesía, el 2017. Sí, sí, es un, es un libro muy querido. Cuéntanos, síguenos contando. Entonces, claro, le hablamos al, al compañero, a este gran artista Pantoja, que es nuestro amigo del Almatroste, ¿no? Y, claro, él dice, mira, voy a leerlo, nos hemos entrevistado, un trabajo así súper comprometido el suyo, ¿no? Entonces, me ha hecho esta propuesta y la primera propuesta nos ha encantado y esa es la que ha ido. Mira, tienes razón, es una obra muy linda, ¿no? Perfecto, la sexualidad y el erotismo fluyen en tu obra a través de esta voz femenina de la que hemos hablado. Háblanos de esta última obra que es Polímeros Queer. Polímeros Queer es más densa todavía, ¿no? No, no densa en el sentido escritural, sino en este, en este, en este sentido que dices de erótico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas mucho más evidentes en Polímeros Queer, ¿no? Que he tratado de, de, digamos, jugar a varias voces, desplegando una sexualidad que en algún momento podríamos llamar desde cierta heteronorma, digamos, marginal, ¿no? Entonces, ahí me he divertido muchísimo, ¿no? Igual, ese texto tiene ya toda la confianza que me ha dado el masoquístics, ¿no? Y queremos rescatar también que este, este segundo premio de poesía ha sido del concurso municipal, municipal de literatura, Franz Tamayo. Sí, es en el marco del, del Franz Tamayo del año pasado, sí, se ha presentado a principios de este. ¿En este libro podemos descubrir lo trans? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo lo puedes describir? ¿Cómo describir algo tan complejo, León, y no seas mala? Pero es importante saber también, ¿cómo tú construyes también esos conceptos desde tu realidad? Personal, por supuesto. Claro, claro. Creo que es una posibilidad más de manifestar las apuestas que uno va buscando, que una va buscando por el posicionamiento en el mundo, pero además, a partir de todas las… hay tantas cosas que nos interpelan alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo sentirnos interpelados si no tenemos, digamos, algo que sentimos como auténtico o como cómodo, no? Sé que muchas voces intuyo yo, ¿no? A partir de la identidad trans, que es un espacio en un principio incómodo, ¿no? Por todo lo que se construye alrededor con respecto al binarismo de género, etcétera, ¿no? Además de que todo el mundo pareciera estar hecho para ello, ¿no? Hemos hablado y hemos también descrito que es parte de la colectiva transcultural Alma Troste. ¿Cuál es el trabajo que realizas a partir de este colectivo? El colectivo transcultural Alma Troste se plantea un par de cosas, ¿no? Unas ideas muy, muy fuertes, primero, porque es un espacio, es una colectiva, era un espacio, no está en el 2019, que tiene como un par de líneas fuertes, ¿no? Es feminista, ¿no? Tiene tintes libertarios, ¿no? Y se plantea, digamos, un espacio a partir de estas dos intuiciones, ¿no? Feminista y libertaria, se plantea tejer espacios horizontales de relación entre, digamos, las personas que hacen música, que hacen literatura, que hacen danza, que hacen artes plásticas, etcétera, y los públicos que se mueven o se movían en el espacio, ¿no? Entonces, lo que planteábamos siempre es la posibilidad de abrir un espacio para otros sujetos que están produciendo cosas y que normalmente no tenían espacios, digamos, en los lugares oficiales de circulación de la cultura, digamos, ¿no? Un escenario horizontal. Estamos realmente maravillados con tus dos obras y con las otras también que tienes, y también que eres gestor cultural. En el alma troste, sí, junto con Bea Jurado, hemos tratado de tejer algunas redes con otros colectivos, con otras colectivas, con personas, ¿no? Con activistas, con personajes así duros, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? En el sentido, en el buen sentido de la palabra política, ¿no? Que están comprometidas, comprometidos con lo popular, con el mundo obrero, con el mundo de las diversidades sexuales, pero también con el mundo de la, digamos, contracultura, es un término así medio complicado, ¿no? Que la Bea está estudiando recién ahora estos años, pero hemos tratado de hilar redes para poder generar espacios de seguridad también, ¿no? Y algo que nos gusta mucho, hay un término de una narcotologista que se llama zona temporalmente autónoma, ¿no? Hay muchas discursividades, digamos, autoritarias, ¿no? Alrededor, presentes en todos los espacios que nos podamos imaginar, ¿no? Desde la fábrica, el Estado, la familia, nuestro equipo de fútbol, qué sé yo, ¿no? O nuestras colectivas incluso. Entonces, frente de todas estas, digamos, discursividades autoritarias, ¿no? Racistas, homofóbicas, misóginas, etcétera. Hemos tratado de librarnos de estas lógicas y generar un espacio a partir del encuentro festivo, porque, pues, era un encuentro para la fiesta, ¿no? Donde podamos sacudirnos un poco de todas estas relaciones, digamos, jerárquicas, etcétera, todo lo que dije hace un momento, y ser, ¿no? Hay una frase de Bakunin que nos gusta mucho, ¿no? Y ahí, pues, nos delata nuestro gusto por este tipo de lecturas, ¿no? Dice, la libertad que podamos sentir, lo único que hace, digamos, con las personas que nos rodea es amplificar su posibilidad de libertad también, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio en el que nos hemos embaucado desde el 2004. Claro. De verdad, es un placer haberte tenido esta noche en Orgullosamente, y destacamos toda la labor que realizas desde el activismo en el arte. Sabemos que escribir literatura, poesía, etcétera, no es fácil, y es un proceso también de autodescubrimiento que nos abre la mente a un espacio más creativo, y que nos impulsa siempre a hacer un mejor arte, siempre, ¿no? Tus últimas palabras, por favor, César. Gracias por estar aquí. No, yo estoy agradecido de la invitación que me has hecho, Leon, y estoy muy feliz de poder dirigirme a personas que están ahí del otro lado de la pantalla, poder comentar algo de esto, ¿no? La posibilidad de complejizar nuestras identidades, nuestras posibilidades de ser en el mundo, ¿no? A veces un deber ser nos llama poderosamente, pero no solo desde estos espacios autoritarios, ¿no? Sino de cualquier espacio que podamos vivir, ¿no? Incluso desde nuestras militancias, ¿no? En algún momento se constituyen como discursos así, éticos, pero que son lo máximo en el mundo y que definitivamente algunos son muy coquetos y muy lindos, pero que corren el riesgo, ¿no? De sernos como camisas de fuerza, ¿no? En el que el despliegue de la vida en última instancia, que está en constante transformación, podría tener algunos topes muy peligrosos, absolutamente negativos. Entonces, yo te agradezco la posibilidad de comentar estas cosas y me encanta hablar contigo. Y como tú bien lo decías, la vida siempre está en constante transformación. Nosotros hacemos una breve pausa en Orgullosamente y ya volvemos con más.